Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alejandro Geraldo Castro, yo soy el maestro de Historia en la Secundaria Técnica 10 y seguramente si están viendo este mensaje, pues es porque sus hijos van a ser mis estudiantes. Por ahí hice llegar a ustedes un video de introducción a esta asignatura. Además, una presentación en PowerPoint en donde traté de mostrar así a grosso modo el encuadre de la asignatura. En ese mensaje de PowerPoint seguramente ustedes pudieron ver una diapositiva en la cual especifico que es muy importante leer. Es esta que está aquí. En esta diapositiva aparecen dos puntos referentes a la comunicación y algo que yo llamo el cuaderno álbum. Pueden darse cuenta en el punto número 2 en la que explico que vamos a trabajar en esa asignatura con un cuaderno, un cuaderno de trabajo. Es una herramienta que yo utilizo con regularidad en mis materias. Este cuaderno es muy importante que el alumno cuente con él porque es una manera muy segura de respaldar sus trabajos. Además, sugerí por ahí que se podía crear, en caso de tener computadora, se podía crear una carpeta en donde podían ir guardando esas actividades y trabajos que vamos a ir realizando durante esta modalidad de educación a distancia. En este aspecto yo quiero señalar que este cuaderno que vamos a tener es para mí obligatorio dentro de la asignatura porque espero que en un momento dado que hayamos superado esta dificultad de la que ya todos sabemos, yo poder tener donde revisar y asegurarme que los muchachos, que los estudiantes, los jóvenes, ustedes jóvenes, hayan podido seguir los trabajos de la materia. Y sabemos pues que en una computadora pues a veces pasan cosas diferentes que se descomponga o se atrofie el archivo, etc. En cambio, en este cuaderno no va a suceder eso, esto es muy seguro. Y dentro de esto, yo quisiera que el día de hoy comenzáramos con lo que es la portada del cuaderno. Este cuaderno que tengo aquí es de un ciclo anterior. Pueden darse cuenta que la primera hoja del cuaderno es una portada. Por eso le llamo el álbum de trabajo, el cuaderno álbum. Esta portada tiene una imagen de fondo. La imagen de fondo ustedes la pueden seleccionar de su computadora sobre algún tema que a ustedes les guste, ya sea que practiquen un deporte, alguna mascota, una foto de algo que a ustedes les guste o que tenga algún tipo de relación con la historia. En este caso pueden ver unas pirámides de Egipto, un monumento y encima de la imagen aparecen las reglas básicas de mi salón de clases. Esto es lo que yo haría normalmente el segundo o tercer día de clases. Les daría a conocer a ustedes las reglas del salón, las reglas básicas del salón y también les daría a conocer la forma de evaluación. Nada más que debido a esta pandemia sabemos que eso de momento no será posible. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que haríamos si yo tuviera mi salón de clases tendría mi pizarrón con lo que les acabo de mencionar y les pediría a ustedes que hicieran su portada siguiendo esos puntos. No la vamos a hacer igual porque no estamos en el salón de clases. Estamos en un sistema al que han denominado educación a distancia. Este cuaderno, si observan ustedes, se darán cuenta que en él se van guardando los trabajos y las actividades que vamos desarrollando. Y le llamamos álbum porque todas esas actividades, todas, todas, llevan imágenes, están ilustradas como si fuera un álbum. Entonces, sirva de ejemplo para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que vamos a ir construyendo en este sistema de educación a distancia. Yo iré haciéndoles llegar los formatos o las instrucciones para realizar actividades y ustedes siempre deberán procurar hacerlas, ilustrarlas, que es muy importante, llenar de información y pegarlos casi siempre en sentido horizontal, de esta manera. O en sentido vertical. Un álbum, ustedes saben que siempre lleva ilustraciones. Precisamente por eso es un álbum. observan. Observen. Las líneas del tiempo y otras actividades serán utilizadas como separadores en nuestro cuaderno. ¿Ven? Esto es lo que busco en mi forma de trabajo. observan. Esta es una línea del tiempo. Ustedes han visto ya cuadros comparativos, han visto mapas, ilustraciones que tienen que ver con los temas, etcétera. A esto yo lo conozco como el álbum de la materia de historia. Y esto es muy importante porque representa para ustedes la garantía y la seguridad de poder demostrar que realizaron sus actividades y que las tienen para cualquier confirmación o cualquier duda o cualquier repaso o en caso de que hagamos un examen tendrán una fuente de donde valerse para estudiar y o resolver su examen. Bien. Otro punto muy importante es nuestro libro de texto, que será la herramienta que vamos a utilizar en esta asignatura. Para el caso de los alumnos de primer año, de ustedes jóvenes de primero, el libro es Historia del Mundo 1, de Editorial Santillana. Espero que ya lo tengan. Y para los jóvenes que ya me conocen, ya saben, ya han trabajado conmigo, en este caso me refiero a los jóvenes de segundo grado, pues tendremos igual de la misma Editorial Santillana, el libro de Historia de México 2. Estos dos libros y las fuentes de consulta que ustedes puedan utilizar en Internet o en otros libros, etcétera, serán lo que vamos a utilizar para resolver nuestros trabajos de historia. Habrá por ahí también algunos videos que yo les haré llegar los enlaces si los considero necesarios para reforzar los temas. O yo mismo les haré llegar alguna vez, algo de información, así como lo estoy haciendo en esta ocasión. Bien. Bajo ese entendido, y como ya les dije, lo más importante y lo primero a lo que le dedicaremos el día de hoy, será hacer nuestra portada. Para ello, los que tengan computadora, y quiero aclarar en este punto, porque por ahí una amiguita, estaba muy preocupada y me decía, profe, yo no tengo computadora, ni tengo televisor, solo tengo el teléfono de mi mamá. Entonces, este, quiero que sepan que no es obligatorio el uso o que hagan trabajos en computadora. Lo que sí es necesario y muy importante es, como ya dije, este cuaderno de trabajo, que es en el, donde ustedes irán plasmando sus actividades. Y como sugerencia, como recomendación, si ustedes cuentan con un computador, con una PC, bueno pues, tendrán la ventaja de también poder usar una computadora y respaldar ahí también los trabajos. Pero para mí, lo más importante es, el cuaderno y el libro. Bien, para poder hacer la portada de nuestro cuaderno. El cuaderno... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video